Ahora sí, este celo llega a obtener, luego lo tiramos. Y... ¡Hala! Chicos, esperad un momento que esta cosa tampoco quiere. ¡Ole! ¡Guacamole! La caja aquí, la dejamos ahí. Aquí tenemos el portal, el juego, y aquí hay un papelito que no puedo sacar. Que es... Bueno, sacamos el portal primero. Este, este cuya. El portal. Este, este. Aquí tenemos el portal. Este. Tiene muchos detalles y mola mucho. Este, este cuya, este. Este es la parte de arriba. Ahora, vamos a sacar los objetos. Como se llama Swap Force, se puede quitar, luego ponerlo. Lo dejamos en el portal. El siguiente es... Ninja Ninjini. No, pero el ninja Stiffelf. Que es un ninja, que mola mucho. El siguiente, y más leyenda. Waxbuckler. Waxbuckler. con que esto aquí y esto aquí y voy a sacar otro portal del Skylander Giants que no hice un video de eso pero lo tengo y os voy a enseñar el portal Skylander Giants Skylander Swap Force es más pequeño diferencias y tiene más detalles ese y es más guay pero no tiene la protección por si acaso se cae y os voy a enseñar una cosa más Tririx la leyenda de todos los Skylanders el jefe de todos los Skylander Giants con su amigo que está destruido Dicópolo eso es todo no se olviden de poner un like o un subscribe y los veré en el siguiente video adiós y y y y y